Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es En Femenino, un programa para bendita afición presentado por mí, por Cristina Tubilla. En el vídeo de hoy vamos a hablar de lo sucedido en el Atlético de Madrid-Levante, un partido que el Atlético de Madrid pierde los tres puntos, más bien le quitan los tres puntos, por diferentes acciones que marcaron el partido y que no solo fueron estrictamente culpa de las árbitras, casi que sí, pero es verdad que también hay que analizar un poco ese aspecto táctico del equipo, porque es lo que toca, aunque realmente el equipo hizo buen partido y hay que ser honestos, no mereció perder y el Levante no mereció ganar, o sea, no hizo ningún tipo de mérito para ganar el partido. Hoy va a ser un vídeo distinto porque no voy a dar notas, o sea, me niego a hacer algo que realmente, por mucho que lo haga en este momento, no merece la pena, puesto que al final todas estas notas van a quedar un poco marcadas por una acción arbitral que cambia el partido por completo, porque sí, me podéis decir, bueno, pero es que el gol del Levante viene en el 40 de la primera parte, ya, pero es que es un gol que marca un partido, y un partido que es de Champions, o sea, lo que no se puede hacer es que hay un partido de Champions y el arbitraje sea de parvulitos, y eso es así, o sea, una vez más las árbitras han perjudicado al Atleti, igual que perjudican a los otros equipos de la Liga, pero es verdad que si nos paramos a analizar un poco las últimas temporadas, pues siempre han ido en nuestra contra, además de nuestro juego, nuestras debilidades y nuestras numerosas carencias para poder entrar al Champions, la realidad es que en muchas ocasiones nos han perjudicado. El año pasado hubo varios encuentros que empatamos donde hubo acciones polémicas, me estoy acordando de un partido ante el Villarreal en casa, que pitan un penalti a favor del Villarreal, que está como a un metro fuera del área, y dan penalti. Hace dos años, en la ciudad deportiva de la Real Sociedad, íbamos 2-2, o íbamos uno ganando, creo, igual hubo un gol en fuera de juego, acciones polémicas, penaltis que no nos pitan, penaltis que sí que pitan en contra, además era un partido igual que este, por la Champions. Por lo tanto, basta ya un poco de todo lo que sucede, porque yo entiendo el cabreo de la afición del Atlético de Madrid y entiendo el cabreo de las jugadoras, porque al final ellas son las que se están partiendo el lomo por un objetivo que quiere toda una afición. Pueden hacerlo mejor o peor, pero lo que está claro es que el otro día el Atlético de Madrid no mereció perder el partido. Así que bueno, vamos a hablar un poco de todo, vamos a poner las jugadas del partido, pero sobre todo me gustaría empezar por esa acción polémica, que creo que es lo más importante del partido, como aquí podéis ver, bueno, no necesitáis que veáis, que me haga mucho más pequeña para que veáis. Este es el momento exacto en el que llega el gol del Levante. El Levante, la verdad que fue una primera parte donde no estaban haciendo mucho, al igual que el Atlético de Madrid. Creo que ninguno de los dos equipos propuso. Es verdad que el Atleti sí que tuvo un par, tuvo una, me acuerdo, centro de Marta Cardona, que podía haber llegado a Llivade, pero Paula Tomás se la quitó de la cabeza, literalmente con la cabeza en el último instante, porque estaba sola en el segundo palo. Tarazona, que fue la portera que jugó el otro día con el Levante, lo hizo bastante bien, pero tampoco hizo ninguna parada de salvar al equipo. Lo que pasa es que al Atleti le faltó lo de siempre, esa efectividad que muchas veces te la da una jugadora como Lacey Santos, pero en estos momentos está lesionada. En defensa estuvo bien el equipo, es que tampoco tuvo ningún error. El Levante sí que es verdad que tuvo algún ataque, pero no llegó a nada. Álva Redondo estuvo desconectada, Andonova también, Gaby Nunes fue la única que intentó algo, que fue la goladora, pero bueno, al final, pues, poco más se puede hablar de esa acción. Pero bueno, vamos a hablar, bueno, llega el minuto 40, que parecía ya que el equipo se iba a ir 0-0, porque el partido no estaba dando para más, se sabía que la segunda parte iba a ser diferente, pero llega esta acción, en el 40-47. Como podemos ver, Silvia Lloris, la lateral del Levante, está con Andrea Medina, pues, cubriendo ese centro, y como veis, Andrea Medina es la que marca el fuera de juego. Porque como podéis ver, Cinta, Carmen Menayo y Moraza están detrás de la jugada. Bueno, pues, si veis esta jugada y sabéis que ha sido gol, nunca podéis pensaros que la que ha metido el gol ha podido ser la jugadora 18, que es Gaby Nunes, sino que ha podido ser, o... Espera un momento. Perdón. Que me da alergia a hablar de arbitraje. Puede ser Andonova, puede ser Alba Redondo, puede ser Paula Tomás, que son las que están detrás. Bueno, pues, si os digo que la que metió el gol, efectivamente, fue la jugadora 18, que es Gaby Nunes, o la 19, que no sé muy bien, ¿cómo os quedáis? Pues, igual me quedé yo cuando lo vi en el campo. Yo estaba, además, en esta banda de aquí, estaba justo... Yo ahí no lo vi bien, evidentemente. Pero es que mirad también dónde está la línea colocada. Está colocada justo detrás de la jugada, evidentemente. Aunque esté mal colocada, lo tiene que ver. Pero, evidentemente, está mal colocada. Tendría que estar un poco más adelantada para ver bien la línea. Pero, bueno, que no es necesario ver la línea. Simplemente tienes que ver cómo está marcado el campo. Ya el propio campo te está indicando que es un fuera de juego clarísimo. Bueno, pues, ¿qué pasó? Centro de Silvia Lloris y Gaby Nunes, que estaba solísima. Que, además, es que venía desde atrás. O sea, venía desde la portería de Lola. O sea, echó para atrás y remató sola, evidentemente. He leído en Twitter gente que intenta justificar esto diciendo que es que Lola tiene que salir. Vamos a ver, pero... Vamos a ver, yo soy portera, ¿vale? Yo soy la primera. Que sé que esas jugadoras están fuera de juego. Yo no voy a intervenir en la jugada. Porque sé que están fuera de juego. Que sí, que es verdad que tienes que estar atento por lo que se pueda pitar. Pero se supone que es una liga profesional. Que no hay bar. Que hay linieres que te ayudan. Bueno, pues, aún así. Lola, pues, no sale. Porque, evidentemente, pues, te puedes creer que la jugada va a ir un centro más pasado. Para que lleguen Alba Redondo o Paula Tomás, que están habilitadas. Pero no Gaby Nunes. Bueno, pues llega la jugada y gol. Y te quedas con cara de tonto. Te quedas con cara de tonto. Hubo un silencio extraño en Alcalá. Porque todo el mundo lo había visto. Excepto las que lo tienen que ver. Que son las árbitras. Es que hasta las propias jugadoras del Levante. Bueno, pues sí, celebraron y tal. A ver, ¿qué van a hacer? Pero había incredulidad. Era un poco extraño. Me voy a decir, bueno, es un error puntual. Es un error puntual. Pero es que esa linier es que no hizo nada bien en todo el partido. O sea, estoy recordándome otra jugada. Ya en la segunda parte. Que Luzmila llega a línea de fondo. No sale el balón. Y si sale, es muy difícil verlo. Porque había sol y estaba la portería. Y la linier lo ve perfectamente que sale. Cuando la verdad era bastante justo. Yo no puedo decir ahora si sale o no. Y la toma de la tele tampoco. Pero la linier lo vio justo. Fuera. Saque de portería. Otro. Tira también Luzmila un chute. Tarazona la roza con los dedos. Y la desvía a córner. Saque de puerta. O sea, ¿me podéis explicar? O sea, si esto no es perjudicar al Atlético de Madrid. A mí que me lo expliquen. Luego hubo muchos saques de banda que se equivocó. Siempre en contra del Atlético de Madrid. ¿Qué es contra todos los equipos? Sí. Porque son muy malas. Son lamentablemente malas. O sea, yo no entiendo cómo tienen la cara de pedir que se las paguen más. Que yo entiendo que tú estás haciendo un derecho. O sea, estás haciendo un trabajo. Y que es necesario pedir mejoras. Claro que es necesario. Pero también es necesario que al igual que una liga es profesional, tú también lo seas. Y en este caso, pues no es profesional lo que hizo esta linier. Porque no lo es. O sea, literalmente si yo hago eso en mi trabajo. Que es hacer mi trabajo mal. Estoy en la calle. Pero a ella no la van a echar. La pueden meter en la nevera. Aunque en primera tampoco hay muchas árbitras como para hacer eso. Como se hace en la liga masculina. Pero no se va a hacer. Arbitrará otro partido. Cometerá errores. Me vais a decir. Bueno, pero el VAR es necesario. Ya, el VAR es necesario si las árbitras están preparadas. Pero es que en el VAR también va a haber estas mismas dudas. No creo esta tan clara. Pues evidentemente con VAR es que vamos. O sea, hasta la árbitra si lo ve en el descanso dice. Madre mía de Dios. Pero con VAR va a haber muchas jugadas que van a hacer errores. Porque no están preparadas. Yo creo que tienen que intentar. O sea, yo creo que lo que hacen es un gran trabajo. Pero no lo hacen bien. Y tienen que prepararse más. Y yo puedo entender que han tenido un salto exponencial. Porque han pasado de estar arbitrando a críos. Como bien se dice. A estar arbitrando en primera división femenina. Una liga que ya es retransmitida en televisión. Y que no puedes cometer estos errores. Porque hacen daño a tu colectivo. Y a la liga. En esta misma jornada ha habido otros errores. Un gol que no anulan al Real Madrid por fuera de juego. Bastante más justo que este. Y aún así se ve claro que es fuera de juego. Otro al Villarreal que conceden gol al Villarreal. Y es fuera de juego clarísimo. Pero es que lo de ayer. O sea, lo del sábado no se puede explicar. Pero bueno. ¿Qué queda? Pues afrontarlo porque no lo van a anular. Porque no hay VAR ni hay ninguna herramienta. Y ante la duda, pues ya dado gol no va a cambiar. Y eso es así. ¿Nos ha perjudicado esta jugada? Sí. Porque yo lo digo claramente. El Levante no mereció ganar. No mereció ganar. El Levante no fue a por el partido en ningún momento. En ninguno. Tuvo alguna ocasión. Pero el Atleti fue quien dominó el partido. Y más después del primer. Del gol que llega del Levante. Bueno, me diréis. Llega la segunda parte y el Atleti no hace nada. Bueno, pero es que el Levante defiende muy bien. Y eso es así. Es lo que hizo. Defender el resultado que tenían a favor gracias a un error arbitral. Eso es así. Defendió muy bien la jugada. Y que el Atleti, pues que nos falta eficacia en el tiro. Que no tenemos suerte porque vimos un larguero. Luego otra que para la rimanguille Tarazona. Y eso es así. Pero bueno, vamos a ver un poco las jugadas del partido. Vamos a dejar un poco la polémica. Aunque yo sinceramente es que. Yo ya no sé qué más decir. Evidentemente la pecadona de este partido es la linier. O sea, la árbitra pues también debe de verlo. Pues claro que debe de verlo. Pero bueno, si es una contra y llega más atrasada. Pues para eso están las linieres, ¿no? Y al final la linier es la que tiene que verlo. Yo no sé qué habrá hecho en su casa cuando haya visto esa jugada. Pero vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza de lo que he hecho. Pero bueno, es que todo esto es así. Es que hasta con Vara hay errores. Pero bueno, vamos a analizar un poco el partido. Como veis aquí era un partido muy importante. Es que era un partido crucial. Y ahora el Atlético de Madrid creo que está a cuatro puntos del Levante. Tiene que jugar ahora contra el Madrid Club de Fútbol Femenino. Contra el Real Madrid. Como veis, bueno, Cardona estuvo bien. Fue una de las que más me gustó. Lo intentó. Aquí, bueno, algún tiro. Pero sin ningún tipo de intención más allá que terminar la jugada. Hay que ser honestos. Este tiro, bueno, si te sale bien y fuerte. Aquí vemos que todas las jugadas son del Atlético de Madrid. Y bueno, aquí un córner que, pues bueno, se le cerró mucho a Boeriza. Y como veis, bueno, no sé si llega a tocar. Yo creo que no. Aquí alguna, alguna, algún acercamiento de Ando Nova. Bueno, algún intento. Pero no hubo mucho. O sea, casi todo fue del Atleti. Aquí, pues también la intentó a Llivade. Sin fortuna. Intentan tirar, pero sin terminar de definir del todo. Creo que es algo que nos falla. Bueno, aquí esta buena jugada creo que salva redondo. Pero bueno, queda atrás. Y ahí Sosa se le escora mucho. Y bueno, al final nada. Tuvo un par el Levante. Pero tampoco fueron jugadas que crearon. O sea, creo que el dominio del partido lo tuvo claramente el Atleti. Y aquí viene el gol. Aquí viene el gol. Como veis, aquí podéis decirme. Bueno, pero es que no lo parece tanto en directo. Pero es que ahora creo que va a tirar la línea. Va a dar la repetición. Y quiero que lo veáis. O sea, bueno, aquí, como veis. La linier. Bueno, es que aquí. O sea, es clarísimo. O sea, es clarísimo. Además, o sea. Como veis. Bueno, no van a repetir. No van a poner justo la imagen. Esa es donde se ve que es claramente fuera de juego. Pero bueno. Ya lo he enseñado yo. No hace falta. Seguimos el partido. Ya la segunda parte. El Atleti, pues, atacando a tope. Atacando a tope. A tope, a tope. Ahí vemos Carmen Menayo intentando el Olímpico. Aquí Luzmila, que estuvo muy bien. A ver si sale esta. La de que para cada zona. Si no me equivoco. Pues, aunque no creáis que la toca. La toca. La toca. Porque yo estaba al lado y lo vi. Bueno, pues, pitó saque de banda. Bueno, a ver si se va a ver aquí mejor. Porque os juro que la toca. Parece que no, pero lo juro que la toca. Porque yo lo vi. Bueno, aquí el larguero de Boerrisa. Que parece que para, pero no. Da el larguero. Luego la mala suerte del rechace. Es, es todo, es todo, es todo, es todo, es que es todo mala suerte. Mala definición. Bueno, aquí es que la definición no es mala. O sea, es que da el larguero. Y aquí ya, pues, esta creo que es la última. Que no podemos tener más mala suerte. O sea, no podemos tener más mala suerte. O sea, os lo digo totalmente en serio. Este equipo está gafadísimo. O sea, pero gafadísimo, gafadísimo. Creo que, o sea, gafadísimo. Y básicamente este ha sido el partido. No sé, es que no sé qué más comentar. Lo que digo, el equipo no estuvo mal. Yo no lo puedo suspender. Es verdad que pierdes un partido que es crucial. Y sobre todo por lo que se viene ahora. Ahora viene Copa del Rey, o sea, Copa de la Reina contra el Real Madrid. Madrid Club de Fútbol Femenino. Real Madrid en Liga. Barça. Y el Levante juega contra el Barça. Sí, ahora también. Pero. Se te han puesto cuatro puntos. Y encima el Madrid Club de Fútbol Femenino empató. Es que pierdes una ocasión buenísima de depender de ti mismo para estar en tu objetivo. Y ahora mismo no dependes de ti mismo. ¿Que el Levante va a pinchar algún partido? Está claro. Pero es que el Atleti también. O sea, al Atleti le quedan dos derbys. Le queda el partido contra el Barça. Le queda ir a Lezama. Que es un campo complicado. Le queda ir a Zubieta. Que es el campo de la Real Sociedad. Le queda Granada. Que está ahí jugándose el descenso. Te quedan partidos que son trampa. Y es así. Y al Levante también. Que el Levante puede perder. Pero ahora mismo está a cuatro puntos. Tiene un colchón que el Atleti no tiene. Y el Atleti está con el agua al cuello. El Levante no. Pero bueno. Hay que seguir remando. Y es así. Y no queda otra. Y al Atleti no le enseñaron otra. Ahora viene la Copa de la Reina. Que si me preguntáis mi opinión. Pues evidentemente quiero ganar al Real Madrid. Pero si el ganar al Real Madrid. Impone que lleguemos el domingo al partido contra el Madrid. Club de Fueblo Femenino. Fundidas y perdamos. Pues sinceramente la Copa creo que ya tiene nombre. Y en este país todo aquel título que el Barça participe. Es favorito y lo puede ganar. Como ya os dije en la Supercopa. Pues bueno. Me hubiese gustado jugar la final. Pero me gusta competir. Y es verdad que el Barça ahora mismo está en Diosluz. Además jugamos contra ellas dentro de poco. Ahí encima en su casa. Esos son tres puntos perdidos. Pero son tres puntos perdidos. Que los pierde el Atleti. Los pierde el Real Madrid. Los pierde el Levante. Pero bueno. Aún así es competible. No es inmortal el Barça. Ya lo hemos visto en Champions ante el Benfica. 3-3. Y el Benfica no creo que sea un equipo mejor que el Atleti. O que el Levante. Pero está en Champions. Y eso es así. Pero bueno. Pues no queda otra que seguir remando. Y seguir intentándolo. Y ayer a Manolo. La verdad que yo no le puedo repuchar nada. ¿Pudo haber cambios que no entendí? Pues sí. Pero también es verdad que el equipo. Bueno. Quiero destacar una cosa que se me había olvidado. Y es que Ana Vitoria. La nueva fichaje. La cedida que llegó del PSG. Me ha gustado mucho. Me gustó mucho. O sea. Creo que entendió perfectamente lo que el equipo necesitaba. Y cuando entró. Lo dio todo. Es una jugadora que parecía que iba a ser media punta. Centrocampista más ofensiva. Y la verdad que. No tengo ninguna crítica hacia ella. Creo que si mantiene esta actitud. Seguro que va a ser importante. Y va a meter algún gol. Seguro. Porque se la ve una jugadora con ganas. Y creo que a lo mejor en el PSG. No la han valorado como era necesario. Y tal vez tenga esa garra. Y esas ganas de luchar. Así que nada. Pues nos vemos pronto. Intentaré comentar el partido de Copa ante el Real Madrid. Y luego pues el Liga. El Madrid que fue el femenino. Que es un partido también crucial. Como todos los que quedan. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo apoyéis. Y nos vemos en otra ocasión. Y ojalá con mejores noticias. Y sobre todo con mejor arbitraje.